¿Qué te parece que puede ser? Norma, Prado 11 es un spray de construcción de ideas, proyectos somnis y también de construcción de paradigmes. Uy, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dices? Esto es lo que te traen comida, ¿no? Esto es lo que te traen comida. ¿Cómo se llama? El Keras Booty. Esto es lo que pusimos en las banderolas. Sí, que también lo cosimos. Más llaves. ¿Qué más dicen? ¿Y para qué son las llaves? Pues son las llaves de abrir la puerta de aquí abajo. Teresa. ¿Qué dice Teresa? Es un lloc on puc pintar tranquilamente. Tengo compañías que son bonísimas y profesores que son bonísimas. Yo es que me trobo molt a gusto aquí. Toma ya. ¿Tú qué tal te trobas aquí? Yo molt bé. Molt bé, qué bien. ¿Y qué más hay? ¿Va a haber más números? Hay Prado Onze. Veína, esquí. Se veína. Prado Onze. Me como tus mocos. Prado Onze. Les males arts. Y pues ya está. Y ya está. Y esta es Prado Onze, el yindar. ¡Hala! Vaya revistón, ¿no? Ole. Y salen muchas cosas. ¿La recomiendas? Sí. Ole. Valley. Tone onze. Relay. Tone onze. Tone onze. Tone onze. I woo. евar. I abuse la r Influ. Tone onze. Ve Vinm' Y be demons. Conze. En Prozent. square. I Af связclay. I Cmo'